Yo ayer, yo estuve tomando de la botella de licor, de la botella de licor Yo ayer, yo estuve tomando de la botella de licor, de la botella de licor Pero yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien Yo ayer, yo estuve tomando de la botella de zinc, de la botella de zinc Yo estuve tomando la botella de gin, la botella de gin Pero yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien Yo estuve tomando la botella de gin Yo estoy tomando la botella de gin Pero yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien Yo estoy bien, yo estoy, yo estoy bien Yo estoy bien ¡Gracias!